Muy buenas, soy Juanra, el nuevo chef corporativo de Villena y estoy aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. Quiero agradecer en esta presentación oficial a esta gran familia que forma Villena y Suministros PIB, ya que me han dado la oportunidad de estar aquí con vosotros y ayudaros en vuestro negocio día a día. Como no, daros las gracias a vosotros, nuestros clientes, ya que sin vosotros nada de ellos sería posible. Y por último, me gustaría también agradecer el gran respaldo y apoyo que nos brindan todas nuestras marcas. Me gustaría animaros a que vengáis a estas magníficas instalaciones con las que contamos, ya que aquí podréis desarrollar cualquier idea, cualquier producto que se os pase por la cabeza. No lo olvidéis. ¡Os esperamos!